días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, entonces estoy muy contenta y agradecida por la invitación, como les decía, y de compartir con ustedes este momento, compartir mis poemas y también ilusionada por la conversación. Voy a leer de dos libros, uno del 2018, de Los peces, la sed, y de otro libro más reciente, Miedo, y también quisiera ir a algunos inéditos simplemente porque siento que es lo que más me representa en este momento, pero ustedes también me van diciendo, si quieren conversar en algún momento, hacerme preguntas, me pueden interrumpir, y bueno, yo me adapto al grupo, ¿no? Entonces voy a comenzar leyendo, se lo voy a dedicar a Francesca, un primer poema del libro de Los peces, la sed, y voy a... Sí, porque con este poema nos conocimos, ¿no? Con este poema se llama Nocturno del Hueco, tuve el privilegio verdaderamente y la alegría de haber sido invitada por una gran poeta española, Sara Castelar Lorca, cuando hacía una antología de poeta en Nueva York, de, bueno, por supuesto, Lorca, invitó a poetas a dialogar con un poema, y la única condición era que el poema debía llevar el título del poema original, a mí me tocó, ella me dio Nocturno del Hueco, y entonces, bueno, lo leí varias veces, y estuve escribiendo varios textos hasta que me di cuenta que este texto era el que llegaba un poquito a dialogar con el Nocturno del Hueco de Lorca, hay algunas imágenes, incluso creo que la materia, el poema como artesanía tiene mucho que ver con Lorca, en cuanto a esta cosa casi litúrgica o musical, ¿no? Que para mí él siempre ha sido, su poesía ha sido tan importante para conectarme con esa parte de la escritura poética, luego he ido elaborando otras cosas, otras experiencias, otros acercamientos a la poesía, pero bueno, aquí está uno que tiene que ver más con esto sonoro, musical, dejarme llevar por un ritmo, y también este estar muy presente en las imágenes, ¿no? Ciertas imágenes, diría, de corte surrealista. Nocturno del Hueco. Dame tu mano congelada, tu frío horizontal quebrándose, la puerta donde dejamos los conejos, dame tu mano congelada y tu leche rancia, tu leche rancia en tu mano congelada, no, mejor no me la des, volvamos donde los conejos, tiremos la puerta, quebremos su paz, recordemos, cantemos, cantemosles a ellos, sobre ellos, trepados a su miedo, tapando nuestros miedos, pidamosles perdón, perdonemos, perdonémonos, ¿me perdonás? Te perdono. Yo me tomo tu sed, dijiste un día, eras tan chiquito que en tus dientes había pesadillas y ellas crecían. Yo me tomo tu sed, dijiste un día, mientras yo juntaba esos dientes y los llevaba de paseo, eran perros, yo los sujetaba pero ellos mordían, hacían cavidades en mis mejillas y luego corrían, yo los seguía pero solo llegaba a tocarles el ladrido, anotaba su sed hasta que vos llegabas con el agua, pero en mi boca no había puertas. ¿Te referías a mi sed? ¿A esa hambre de madre de la hija sin madre? ¿Cuánto dura una madre? ¿Cuánto dura una madre con hambre? ¿Qué le pasa a la boca cuando le falta una madre? ¿Se seca o se desplaza hacia su hambre? Yo me tomo tu sed, puede decirle un hijo a su madre. ¿Qué sed? ¿De quién la sed? ¿Como si mi leche no fuera suficiente? ¿Como si mi leche no fuera? ¿Es mi leche? ¿Es suficiente? ¿Es mía? ¿La querés? ¿La tomás? ¿O te recordás tomándola? ¿Cómo se llega a los bordes de la infancia? ¿Qué bote, qué pies, qué tren nos desplazan? ¿Qué luz, qué voz, qué animal se queda afuera para que podamos habitarla? Cuando me dijiste mami, a veces la voz se va a hunting, fue tu forma de encontrar las palabras que yo buscaba en silencio, tu forma de decirme que ahora podía bajar los brazos, que sólo estaba vos y yo, estábamos vos y yo, tu voz y mi voz en la manada, que podíamos tirarnos abrazar, tirarnos abrazados. Esperá, hacerme un hueco en el nocturno de tu pecho, dame tu mano y el agua en la que mueren los conejos. ¿Los oís? ¿Los oís caer de espaldas en el agua? ¿Oís el deseo de su huida hacia el bosque? Menos la huida, menos el bosque, sólo ese ruido del agua en movimiento y el hueco mudo en su elefante, como un niño en la lluvia todavía y su hermosura suficiente para el tiempo. ¿Cuánto dura un niño? ¿Cuánto dura un niño en un poema? ¿Cuánto dura el niño que cae en el agua de este poema con hambre? Bueno, creo que se pueden ver en este poema, ¿no? Estas imágenes lorquianas y esta suerte de respiración del verso, ¿no? Creo que es una respiración del verso que intento lograr. Me interesa mucho esta idea de la respiración del verso, a veces es como en este caso un verso de largo aliento y otras veces es un verso más cortado, ¿no? Que quiere de pronto, quizás ahora me siento más cercana a un verso que quiere cortar o erizar, generar como punzadas en la experiencia lectora. Pero este poema creo que lo que un poco, la experiencia de lectura, de mi propia lectura del poema, ¿no? Porque es un poema de lectura en voz alta, que lo hice leyéndolo muchas veces en voz alta, es la de querer envolver una experiencia. De este tipo de poemas en el libro Miedo tengo otro que también surge de la misma manera, es decir, con esa misma experiencia que se llama Doce Muñecas. Y creo que cuando lo lea van a ver un poquito esa similitud o esa semejanza. Doce Muñecas. Pensó en lo que podía conjurar, en lo que podría derivar de esos ríos altos, todavía era una rama colgando a punto de partir. Pensó en lo que pasaría si alguien abría por fin el pestillo, si alguien por fin salía. Una niña con doce muñecas no puede conjurar una madre y simplemente partir. Una niña con madre puede tener doce muñecas pero no las cuenta. Una niña sin madre y con doce muñecas puede peinar a sus doce muñecas pero no la peinan a ella. Las doce muñecas de la niña con madre no han visto nunca cómo se dobla la palabra desamparo. Las doce muñecas sin la niña pueden tener hambre pero no pueden ir al mercado. Las doce muñecas con la niña pueden tener hambre y pueden ir al mercado en un carrito en el que la niña es la madre y empuja a las hijas. En ese mercado las doce muñecas tienen también una abuela. En el otro mercado no. Esto sí lo sabe la otra niña y desnuda sus doce muñecas para que no lo sepan ellas. Y bueno, un poquito también está esta idea como del ritmo llevándome, llevando a la voz poética a un lugar de hallazgos y revelaciones. Estos dos poemas pertenecen a un proceso creativo que está muy ligado a la lectura en voz alta. No todos los poemas míos, sobre todo los más recientes, no están todos ligados a esta experiencia de lectura en voz alta. Pero estos poemas, digamos que la lectura del poema fue dictada por mi voz, el desdoblamiento de mi voz de alguna manera, por distanciamiento y escucharme, ¿no? Y como muy llevada por la partitura, por la música. Todo lo que sucede en el poema tiene que ver con eso y por supuesto que en ambos está la experiencia de la infancia y la maternidad, que para mí en mi caso son dos experiencias muy ligadas. Y que curiosamente se activa en mí la voz de la niña a partir de mi ser madre, ¿no? Porque tengo un libro anterior que en realidad no estoy integrando, que es muy autobiográfico, Cinco movimientos del llanto del 2008, que ya tiene otra vena, que tiene que ver con otra experiencia vital, con la cual ahora me siento muy distante, tal vez por eso no la estoy integrando. Pero he sí experimentado estas nuevas voces que me habitan a partir de la experiencia de ser madre y dar sentido no solo a mi condición de madre, sino a mi condición de hija. Bueno, ahora voy a leer, si quieren que siga leyendo, si quieren hacer preguntas, me dicen yo que estoy pendiente de ustedes, ¿no? Gracias Silvia. Silvia, ante todo, pues quisiera agradecerte, de verdad, de haber aceptado este invitado, y quisiera que nuestra amiga Francesca leyera tu biografía, ¿te lo permites? Claro, por supuesto. Francesca, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, sí. Yo quiero abrazar a Silvia, a esta bella mujer, a esta bella pudieta, y a tu espacio Luz Marina, que la universidad ha generado unos espacios muy bellos, y de compartir, entonces empiezo con Silvia Goldman, es poeta, docente e investigadora. En el 2008 publicó Cinco Movimientos del Llanto, su primer poemario, y en el 2016 la editorial, otra editorial, publicó una selección de los poemas de ese libro, titulada y traducida al inglés por Charlo Duay. Publicó asimismo, de los Peces de la FED, que es un libro bellísimo, luego este parió, se llama la editorial, en el 2018, y Miedo, axiará ediciones del 2020, el cual obtuvo un premio en la Feria Internacional del Libro Latino y Latinoamericana. Manuscritos suyos han sido finalistas en el sexto y séptimo Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, y del Premio Internacional de Poesía Paralelo 0-2020. Ha participado en diversas antologías, como Llama de Amor Viva, en el 22º Encuentro de Poetas Iberoamericanos, Antología en Homenaje a San Juan de la Cruz, publicada en Salamanca en el 2019. Árbol de Alejandra, en Karima Ediciones del 2019, y Poeta en Nueva York, Poetas de Tierra y Luna, Karima Editores en el 2018. Actualmente es miembro de la plataforma y revista cultural Contratiempo. Pues Silvia, no nos queda más que la admiración y la felicitación por tan bella trayectoria literaria, Silvia. Muchas gracias por permitirme leerla. Muchísimas gracias, Francesca, por la presentación, y Luz Marina también por el espacio y a todos por este encuentro en la universidad. Yo estoy verdaderamente muy agradecida y, bueno, apreciando mucho la generosidad, ¿no? Ah, listo. Quisiera, pues, para iniciar, bueno, ya hemos iniciado, pero quisiera, pues, darte un saludo acá a todos los presentes. El Centro de Recursos de Aprendizaje, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Santa Tomás. Es un nuevo concepto de biblioteca que existe. Te queremos, pues, comentar. Antiguamente éramos una biblioteca, ahora nos convertimos en Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, y por el cual hemos generado estos espacios, Silvia. Y eso es un honor tenerte aquí. Y también, pues, agradecer a todos y cada uno de las personas que nos están acompañando en este momento. Entonces, Silvia, de verdad que hermosos tus poemas y, pues, podríamos continuar escuchándote. Y al finalizar, si tiene alguien preguntas, podrían hacerlo a través del chat o abrir el chat o hacerlo directamente a Silvia. Silvia, muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, voy a leer algunos inéditos. Y otra vez, muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad, a Pilos Marina, a Francesca y a todos aquí, a esta comunidad de la palabra que verdaderamente crece y es una red solidaria como pocas, ¿no? Y da muchísima esperanza en estos tiempos y, bueno, también esperando que todos se encuentren bien. Voy a leer un poema que se llama Ternura, que no pertenece a ningún libro, salió publicado hace poco en la revista Altazor. Ternura. 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 me equivoqué porque es inédito pero sí, aquí me lo recuerdo a mí misma leyendo el paréntesis pertenece a un manuscrito que tengo inédito que se llama Todas las criaturas de tu voz voy a leer este poema que está aquí pero pertenece al libro Miedo que se llama Culpa y en este poema creo que está muy presente una poeta uruguaya que me influyó mucho Idea Vilariño ella tenía una escritura muy despojada hay unos versos memorables de ella que dicen inútil decir más nombrar alcanza una escritura despojada de los adjetivos que eso es algo que digamos he también buscado he tratado siempre de ir a lo que siento es el hueso o la osamenta del lenguaje y ahí siento que está depositado en los sustantivos en los verbos incluso a veces creo que las preposiciones que las preposiciones me pueden dar una sorpresa y llevarme a lugares imprecisos que me pueden ayudar a ir más lejos en cuanto a los adjetivos no es que yo reniegue de los adjetivos pero siento que son quizás una de las cosas una de las categorías de la lengua más difíciles de usar para mí para el poema donde puede donde se puede caer más en lugares comunes en clichés y entonces bueno si bien cuando hay un adjetivo en un poema mío es porque encontré un lugar donde puede generar algo nuevo y puede iluminar de una manera extraña y distinta y no automática un sustantivo y no solo un sustantivo sino una situación porque porque intento desarrollar situaciones de lenguaje bueno este poema muy despojado se llama Culpa es no saber para qué o por qué se abrieron abriste los elementos el aire fue un accesorio una vez fácil elocuente lo dejaste te fuiste hacia la puerta te quedaste en el umbral sin golpear sin golpear a nadie pero pensando en lo que harías si pudiera llegar a vos y golpearte este es un poema de los peces la sed en los peces la sed hay una serie son una serie de poemas que dialogan con Paul Celan en esa época estaba leyendo unos poemas de Paul Celan donde me di cuenta bueno por lo menos yo seguramente el descubrimiento era ya generalizado entre sus lectores pero para mí fue un momento quizás como de de interés o cierto hallazgo que era muy recurrente el tema del pelo el motivo del pelo en sus poemas pero no de una manera sensual sino como como encaminamiento o sintagma de la muerte ¿no? está ese poema famoso que a mí tanto tanto me influyó debo decir puga de la muerte de Paul Celan donde habla del pelo de Yulamite en el campo de concentración ¿no? lo que pasa con el pelo cómo se usa cómo se trafica cómo se intercambia la vida y la muerte con el pelo y cómo el pelo habla de la identidad pero no de una manera que la lleve a un proceso de florecimiento vital sino como como signo trágico y fatal ¿no? cómo el pelo puede suponer determinar la muerte de una persona por por su textura por su color por lo que por lo que puede sugerir de su grupo étnico ¿no? cómo pasa en ese poema y debo decir que Fuga de la muerte es un poema que mientras lo mencionaba pensaba en el nocturno del hueco yo lo leía muchas veces en voz alta tendría que haber traído alguna buena traducción de ese poema porque creo que Paul Celan al igual que Lorca me ha dado eso ¿no? sobre todo ese poema ese sentido como ritual o elevatorio que puede tener la palabra y cuando digo ritual pienso en la palabra o en el lenguaje como un lugar para afincarnos ¿no? esto que tienen los rituales esa predictibilidad del ritual que nos da seguridad y que también nos hace sentirnos partícipes y pertenecientes a una comunidad pero bueno entonces voy a leer este poema que se llama Ser Paul Celan Ser Paul Celan sobrevivir el diluvio de la madre su cintura rodeada de silencios sus dedos como velas apagándose una vez mi hija se subió a mi silencio tan chiquito era su cuerpo que el silencio era más grande una vez mi silencio la puso en el lomo y la sacó a pasear solo para escuchar cómo se abría y se cerraba su corazón como un acordeón cuando lo orizan pero era cómoda esa línea de calor y daba vértigo esa distancia que hacía más alto y líquido al día afuera se alejaban con sus velas alzadas las palabras y mi hija se quedó en la cima del silencio era la punta de un iceberg y yo lo que se hundía bueno en este poema hay sí una música internalizada ¿no? una experiencia de sonido que tengo como interiorizada pero también está eso que ya he tratado de hacer mucho más en los últimos tiempos que es como una cosa bueno lo he hecho antes también pienso en algunos poemas pero el narrar un acontecimiento ¿no? esta imagen de la hija subiéndose al silencio y desarrollar la imagen y ver hacia dónde me lleva ¿no? porque por ejemplo en Nocturno del Hueco hay sí una sucesión fragmentos de imágenes pero es más como un paneo luego hay otros poemas que desarrollan ¿no? y van desenvolviendo como un núcleo bueno voy a seguir leyendo algunos este más recientes inéditos también publicados en revistas algunos y este va a formar parte de un poemario que estoy tentativamente titulando antes de que despierten porque si hay un momento no sé si a todos los escritores les sucede pero para mí el momento más creativo del día siento es la mañana donde donde surgen los mayores hallazgos para mí sin embargo no es el único momento por la forma en que yo escribo que es a través de notas en el celular este entonces cualquier momento que tengo una una idea la la pongo en una nota ¿no? y eso puede irse desarrollando y este poema pertenece a ese manuscrito que es ese momento que tengo breve de silencio entre que yo me despierto y se despiertan mis hijos por eso se llama antes de que pierden y voy a contestar aquí una pregunta comencé a escribir la pregunta es ¿a qué edad comencé a escribir? es de Cry y ¿qué me inspiró? gracias por la pregunta Cry empecé a escribir muy chica los primeros recuerdos son de un diario íntimo que tenía en la infancia pero no no recuerdo ahí mi relación con la poesía por lo menos pero sí recuerdo a mi tía abuela regalándome un libro de una poeta uruguaya Juana de Ibarburú Chico Carlos y que la verdad es que no nunca pude leerlo todo Chico Carlos no tuve esa no tuvo ese magnetismo o ese no generó ese hipnosis no me fue hipnótico pero sí tenía esta cosa como de fetiche el libro como si ahí hubiera un lugar para mí para reconectarme también con mis seres queridos los seres que había perdido que fueron muchos en la infancia este y hubo un momento muy importante que fue a los 12 años que siempre lo voy a agradecer que fue un momento como casi un rito de iniciación una profesora de idioma español nos leyó nos había venido leyendo poemas me acuerdo del modernismo pero nos leyó una vez un poema de Lorca canción del jinete todos los caminos conducen a Córdoba Córdoba lejana y sola bueno en mi memoria suena así tendría que fijarme pero recuerdo muy bien la sensación de que algo había pasado algo había había sido una experiencia trascendente para mí haber escuchado en voz alta ese poema sentí que eso era algo distinto y que esa experiencia lectora compartida me iba me había generado cosas sensoriales que involucraban a todo mi cuerpo y también creo que sentí la presencia de codificar la muerte la tristeza el duelo porque de eso creo se trata un poco ese poema sentí que ahí había una respuesta a mis necesidades por supuesto que todas estas cosas fueron intuiciones pero tal fue la intuición que me acuerdo yo no sé si en Colombia se usaban en Uruguay se usaban unos cuadros para aprender a escribir o en mi secundaria y primaria se usaban para como para un glosario donde los niños poníamos las palabras difíciles cuadernos de doble renglón o a doble espacio les decíamos y entonces yo me compré un cuaderno a doble espacio y en ese momento intuí que la poesía era tenía que ver con algo de la dificultad del léxico del vocabulario entonces por eso me compré el cuaderno a doble espacio para poner palabras que me resultaban difíciles bueno imagínense los modernistas mejor leíamos a zorrilla la torva la polvadera el corcel la testa bueno yo me ponía todas esas palabras y después trataba de musicalizar bueno eran poemas que eran solamente ritos de iniciación pero ese fue el momento en que yo sentí que había que yo quería hacer algo parecido a eso y tomó mucho tiempo hasta que pude encontrar mi voz y siento que me tuve que ir de Uruguay yo me fui de Uruguay a los 23 años para estudiar no fue una decisión como que estaba emigrando ¿no? me fui dando cuenta de eso más tarde pero era muy difícil para mí por ciertas experiencias encontrar mi voz en Uruguay animarme a hablar ¿no? animarme a hablar no experimentar una censura tal que no me permitiera escribir ese ejercicio de soltarme lo pude lograr más y lo sigo lo sigo intentando ¿no? creo que no siempre lo logro pero sí encuentro he tratado he ido encontrando en el poema en el lugar que es el poema que habito que habito junto a una voz poética esos espacios como de liberación escritores que me han influido bueno mencioné Paul Celan Lorca y de Avilariño me incluyó muchísimo creo que tanto que por momentos la tuve que abandonar completamente para no ser como fagocitadas de algún modo por su escritura y recién ahora siento que puedo volver a idea de Avilariño otra gran poeta uruguaya que me incluyó es Marosa Di Giorgio que en realidad es una escritura muy distinta a la idea de Avilariño porque es de un largo aliento son prosas poéticas donde todo confabula con todo hasta la puntuación es a veces indomesticada erizada desordenada pero es este una leerla es una experiencia muy salvaje bueno curiosamente ella tituló una de sus antologías los papeles salvajes pero ahí está creo un lenguaje que sentí muy personal porque siento que a veces la poesía no me gusta hablar en género de voz femenina y masculina pero sí creo que hay sensibilidades masculinas femeninas sentía que Di Giorgio hablaba en un lenguaje que me era muy cercano y que no había escuchado hablar desde ese lenguaje una forma de hablar del cuerpo y de la sexualidad muy tal vez quizás hermética e incluso filtrada por por los cuentos de hadas y las mitologías este pero pero bueno una experiencia una sensibilidad femenina una mirada femenina bueno esos son los autores que en este momento pienso me incluyeron seguramente y después los contemporáneos es increíble todos estos poemas que voy leyendo día a día y me influyen y después me doy cuenta que quedan resonando en mi inconsciente y sale una poeta que me ha encantado pero no la verdad es que no la he leído sistemáticamente porque no hay traducciones al castellano además de algunos poemas al inglés hay más una poeta noruega eldrid lunden que me parece maravillosa y la recomiendo cuál es el poema que has escrito que más te gusta oh qué pregunta cuál es el poema que has escrito que más te ha gustado o el que aprecias más ay es una pregunta difícil hay poemas que siento que dicen una verdad necesaria uno de esos poemas es un poema que se llama Cecilia Nocturno del Hueco también creo que es un poema que que me marcó y en este momento no puedo pensar pero hay otros poemas estoy viendo por aquí poemas siento que esos son poemas donde pasa algo pasa hay un acontecimiento me doy cuenta que el poema logra logra convertirse en una suerte de acontecimiento de lenguaje que va a quedar ¿no? 12 muñecas posiblemente lo que pasa es que a veces me pasa supongo que por una una necesidad de no no anquilosarme o quedarme quieta en una experiencia en mi propia voz me empiezo como a distanciar entonces si bien pienso en esos poemas me cuesta pienso que esos poemas encapsulan mucho de lo que he querido ser en el poema pero no son de todos modos los poemas donde siento que haya hecho el mayor hallazgo tendría que seguir pensando para poder contestarte Julio y gracias por la pregunta aquí tengo un poema muy cortito que creo que logra ese acontecimiento imposible que me gusta es otra de las vertientes que he tratado de explorar en el poema la poesía como una el poema como el lugar donde se puede dar un acontecimiento imposible a través del lenguaje este es un poema cortito pero siento que algo de eso tiene ese poema y por eso lo agradezco se llama Víctor a Víctor lo conocí en una fiesta después fue mi padre entonces escribí sobre las posibilidades de ser su hija en la fiesta todos bailaban y no me conocían pero decían que era parecida a mi madre mi padre no conoció a mi madre por eso no me habló de ella pero si mencionó aquello del pánico por nuestro parecido bueno es un poema breve pero que captura lo imposible a Víctor lo conocí en una fiesta después fue mi padre entonces escribí sobre las posibilidades de ser su hija y eso me maravilla del hecho poético es algo que puede suceder en la prosa también no necesariamente en la poesía pero eso del hecho poético como un lugar donde todo puede suceder incluso las cronologías pueden invertirse bien aquí tengo otro que es importante para mí porque viene viene de una revelación este poema Francesca lo escuchó porque hablé de esto en una entrevista donde nos conocimos que tiene que ver con el hecho de que la experiencia de la orfandad mi mamá murió cuando yo era muy chica la experiencia de la orfandad se transmite a los hijos es decir seré los hijos mis hijos a pesar de que tengan a su madre heredan aspectos de mi orfandad en modalidades afectivas en en carencias en en hechos prácticos de la vida cotidiana de aprendizajes que no tengo no pero pero bueno es muy fuerte esa revelación me fue muy fuerte este poema se llama cuerpo en el cuerpo donde me quedo a contestar hay una mano que hereda mis raíces en sus respuestas están también las piernas de los otros cuando no saben partir y es no atreverse otra vez a hacerme lo contrario de mí en el cuerpo en que me ayudo y me quedo a ser la madre hay alguien que me cuida y me lava yo no protesto para que no se cierren las horas las manos se mueven de un lugar a otro parecen tacitas de té la cantidad de aire que debe construirse en ciertos en ciertos poemas sabe lo que espera el agua cuando limpia la fe en la mano de alguien todo sobre esa fe es la continuación de una espera líquida lo sé y se lo enseño a mi hija mis manos se mueven de un lugar a otro parecen tacitas de té en los dedos de mi madre si puedo decir algo sobre si un saludo que te manda indira y sol que no sé si en este momento estará en entre todos los invitados porque yo le mandé a ella el link te manda mucho mucho y que bello el podcast que te hizo sobre este poema este poema es bellísimo en realidad toda tu poesía tiene un cascabelé una musicalidad unas figuras literarias valiosísimas un surrealismo no pues a mi me faltarían palabras para decir todo lo que yo he identificado en tu poesía y todo lo que he aprendido de ella pues bueno ahí te dejo el datico de de y sol que también la tendremos acá en este espacio por ahí el 22 de octubre si Dios quiere estará también acompañándonos yo te compartiría también el link para que ese día entres y bueno también le des un saludito a nuestra amiga Isol sí sí bueno un saludo para Isol y para Indira y bueno muchísimas gracias por 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 tu comentario Francesca y realmente nutre y enriquece muchísimo esa ese es el otro aspecto ¿no? de 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 la actividad que es la escritura la reciprocidad la escucha ¿no? la la comunidad eso 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 este estimula muchísimo a mí y y muchísimas gracias por por los comentarios los agradezco muchísimo este y me son inspiradores también y y una cosa cuando te he escuchado Francesca ¿no? y esto de escuchar la voz de otra persona siempre siempre me vienen a las palabras de un crítico francés que que creo que creo que ha hecho un acercamiento a lo poético muy 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 lúcido y él dice que el poema es el lugar donde no sabe escuchamos lo que no sabemos que escuchamos y vemos lo que no sabemos que vemos ¿no? es esta este lugar de una escucha de revelaciones ¿no? hay un se produce algo se produce un conocimiento que no tal vez no está del todo codificado porque pertenece creo que el lenguaje poético pertenece a un lenguaje que no es pragmático no es instrumental por eso siempre soy muy cuidadosa ¿no? cuando se asimila la poesía a los sentimientos o las emociones ¿no? la poesía es un lugar el poema es un lugar de muchísimas revelaciones de intuiciones de de destellos que tienen que ver con reflexiones que siento lindas ¿no? con la filosofía ¿no? pero pero tiene otro registro que ¿sabes? tu poesía también tiene acertijos o sea tiene una serie de acertijos que a la vez que vas narrando y vacilando la historia van dando respuesta del acontecimiento y a mí me ha parecido también que la pregunta la hermosa pregunta que siempre reafirma en algunas tus metáforas también es un hallazgo muy valioso para mí un bonito aprendizaje también esto sobre la pregunta que es también otro tema bien estructurado dentro de tu poesía qué lindo qué lindo eso Francesca me gusta eso los acertijos porque alguien que un editor que me leyó y bueno espero publicar con él me hablaba de los escondites que mis poemas estaban llenos de escondites y tal vez esos escondites tengan que ver también con mis propias formas de trabajar con mis propias autocensuras que existen y no siempre no son necesariamente conscientes pero ahí está tratar de buscar el lenguaje que me pueda que me pueda llegar hacia adentro que me pueda dar este me pueda acercar más a a mi identidad y en cuanto a la pregunta utilizo muchas veces en el poema utilizo la pregunta casi como una figura tal vez no tanto bueno retórica de algún modo pero también de impulso me ayuda a ensayar tonos a desdoblarme y a y a buscar sí a buscar como gestos o oscilaciones de la voz ¿no? o también sobre todo generar distancias y me permite también anticipar lo que puede posibilitar el poema como como respuestas bueno pues voy a dejar de como una cierta alteración una cierta literidad en la manera de afirmar la metáfora por medio de la punta es es un muy valioso sí sí y también estoy pensando en que es una forma un vehículo para traer para acercarme a la voz de otros y otras ¿no? pienso por ejemplo en el poema en la nocturno del hueco ¿no? cómo integrar la pregunta de mi hijo cómo integrar la experiencia porque bueno me la preguntó ¿por qué la voz se va a hunting? o a veces la voz se va a hunting hunting en inglés ¿no? porque vivimos desde hace tiempo bueno en los Estados Unidos en Natsiauki entonces es una manera también de de integrar la voz de otros y también creo en algunos casos de cuestionar el lenguaje ¿qué quiere decir esta palabra? ¿cómo me relaciono? con esta palabra ¿cómo cómo se puede relacionar el lector con esa palabra? un lugar también de cuestionamiento del lenguaje en sí ¿no? y de la forma que nos como en eso ternura no era solo una palabra sino una posición frente al lenguaje la forma en que nos posicionamos frente al lenguaje ¿no? la pregunta puede estar ahí para ayudarme a pensar o a dejar esa pregunta también en el poema sí Silvia primero pues también tengo como una pequeña pregunta para ti a ver si antes de que se termine el programa me hablas de la parte mística agradecerte el poemita que me dedicaste que está divino lo amo y tan bella y háblame de la parte mística también en tu poesía que también yo lo identifico ahí bueno cómo haces este elevamiento espiritual sobre los acontecimientos dolorosos sí muchas gracias por la pregunta es difícil está la parte digamos como de ritual creo que por ejemplo cuando cuando leo en voz alta está esta experiencia que me acerca como a la experiencia de la plegaria me siento porque el lenguaje si bien podemos escribir estando solas y solos el lenguaje social es parte de un constructo somos parte de una colectividad cuando entramos en el lenguaje entonces leerlo en voz alta es como leerlo en comunidad y también cuando hago esa lectura en voz alta busco entrar en un lugar que siento similar a la plegaria si bien yo no soy creyente quisiera porque siento que bueno que necesito mucha esperanza pero bueno siento que el poema y la poesía el lenguaje poético desde esa experiencia que puedo decir que tuvo algo místico esa experiencia de haber escuchado canción del jinete fue un lugar donde sentí que había como una religión para mí que la poesía era un lugar donde creer en el que podía que podía aferrarme y que podía esperanzarme y que podía elevarme en el sentido de salir o de transformar de transformar las experiencias dolorosas transformar el dolor transformar la pérdida en algo más en algo que tuviera sentido y creo que creo en eso mucho en el en el sentido en el sentido en la búsqueda del sentido en ese sentido la poesía ha sido un lugar místico para mí pienso en Víctor Franklin en su libro desde los campos de concentración el hombre en busca del sentido y recuerdo yo lo leí ya hace muchos muchos años en la adolescencia probablemente pero recuerdo una anécdota que él cuenta de un hombre en el campo que lograba sobrevivir lograba sobrevivir lograba sobrevivir hasta que en un momento dejó de encontrarle sentido a sobrevivir y ahí es el momento en que se abandonó y murió rápidamente me quedó mucho esa eso que transmitía el libro como la necesaria búsqueda de sentido para no solo sobrevivir sino para vivir y cuando digo vivir en el caso de personas que todos hemos tenido experiencias dolorosísimas vivir como una transformación vivir transformando el dolor transformando la pérdida y como estoy conversando ahora de una manera muy interesante con otra poeta Violeta Orozco que ella hablaba de socializar y codificar el dolor porque el dolor es una de esas experiencias difíciles y el trauma difíciles de codificar y de hacer colectivo es decir buscar un lenguaje común para hablar de esas cosas pienso por ejemplo en el olor que es uno de los sentidos menos explorados en términos de cómo hablar del dolor pienso que si me permiten la comparación a la energía hablar del trauma hablar del dolor son lugares que todavía nos falta mucho lenguaje y creo que en ese sentido la experiencia transformadora y espiritual en mí es encontrar un lenguaje para hablar de esas experiencias que dolientes porque aún duelen pero que también me han transformado en quien soy y esa es la todos siento que podemos relacionarnos con esa revelación ya de adultos de que no seríamos quienes somos si no fuera por esas experiencias así que por ahí espero haberte respondido un poco Francesca si Silvia muy agradable y muy importante todo lo que nos dice y también noto que tu poesía es muy auditiva la has desarrollado desde la parte auditiva y ahí y acabas de mencionar lo del olfato en el dolor a ver cuál es en nuestro olfato cuando tenemos un dolor cuando pasamos por una pena toda esa exploración de los sentidos en la poesía es muy bello y veo que has profundizado mucho en la parte auditiva maravilloso si si la parte auditiva es interesante no es este siempre pienso cuando estudié por ejemplo el Quijote que hablábamos de en mi clase con un gran profesor que tuve que es esa primera novela moderna y que coincide con el surgimiento de la imprenta la desaparición de la lectura en modo manuscrito que era en comunidad y la lectura y la lectura en voz baja y solitaria el gran solipsismo creo que lo único que un poco sobrevive aunque no siempre a esa experiencia tan radical que es la de la lectura en voz baja y cómo se va separando de la comunidad del lector es la poesía creo que que por eso a veces siento que cada vez que alguien enseña poesía debe hacer un énfasis importante en esa parte de lo que es la lectura en voz alta la performance la experiencia sonora sensorial como la es de la música y que y que bueno que a veces falla la enseñanza de la poesía lamentablemente porque hay un acercamiento que es más bien analítico y quirúrgico tratar de entender los sentidos y no siempre se puede entender y no siempre vale entender los sentidos vale entender o lo que quiere el mensaje decía Mejonic por ejemplo que un poema por más breve que sea si es poema falla fracasa a la pregunta de qué se trata de qué se trata este poema tiene que fracasar no puede haber perifrasis porque el lenguaje perdón parafrasis porque el lenguaje poético no se puede parafrasear no se puede explicar no es traducible en ese sentido es como si fuera un artefacto un objeto sagrado al que hay que saborear y dejarse llevar por las intuiciones que nos va dejando ¿no? y que tal vez va revelando de a poco bien no sé si hay alguna pregunta no Silvia pues no sé si aparte de las personas que nos están acompañando quieren otra persona hacer alguna pregunta bueno pues Silvia agradecerte por este excelente espacio la hemos pasado muy bien ha sido muy agradable y sobre todo que tú nos compartas tu poesía que ha sido muy interesante conocerte y conocer tu poesía antemano pues con todos los directivos de la Universidad Santo Tomás el Crayusta queremos agradecer tu presencia y a todos los compañeros que están en este momento conectados invitarlos también mañana pues al conversatorio que tenemos pero Silvia siempre cuando desees eres bienvenida de verdad nuevamente yo sé que eres una mujer muy ocupada y agradezco muchísimo que hayas sacado ese espacio entonces nuevamente mil gracias acá te voy a leer algunos comentarios de mis compañeros y también de nuestros invitados acá Silvia tus poemas son muy lindos son muy inspiradores llegan al corazón el dolor es muy difícil plasmarlo y tú nos lo has demostrado que el amor también se puede plasmar de esa forma tan bonita como lo expresas tú del dolor hacer algo bello ¿no? o de compartirlo acá Julio nos comparte gracias por compartir estos poemas realmente fue un momento muy gratificante Orlando muchas gracias y acá también me están escribiendo que aprendieron muchísimo muchísimo hoy de ti todos aprendimos de ti muchísimas gracias te esperamos disculpen ¿se puede una última pregunta? sí claro que sí disculpen que sea tan abrupto es que estaba escuchando pues bueno la poesía de Silvia me llama mucho la atención pues lo que ella decía acerca del uso de los adjetivos ¿sí? y pues me causó curiosidad ¿no? aunque pues ella algo nombró pero se me escapó en este momento y es bueno esta falta de uso o bueno no uso de los adjetivos perdón ¿tiene algún referente o sea algunos autores que hayan que la inspiren que le hayan de pronto como llevado a no usar los adjetivos para no caer en esos espacios comunes de los que hablabas bueno gracias Julio sí un poquito sí como mencionaba Idea Vilariño que es una escritura muy despojada en ese sentido pienso también en Alejandra Pizarnik aunque bueno Alejandra Pizarnik hay adjetivos hay una se adjetiva mucho pero a lo que voy es siempre siento que por ejemplo cuando leo un poema soy muy crítica en ese sentido de los lugares comunes y lamentablemente siento que a veces en la adjetivación es donde rápidamente uno puede ver el lugar común ¿no? si le decimos al sol brillante bueno yo ya veo ay esta esta persona no se está dando cuenta que esto es un lugar que no le agrega nada ¿no? porque cuando pensamos en el sol sabemos que es brillante que da calor entonces lo que no estoy en contra del uso de los adjetivos sí soy muy cuidadosa en no ser redundante ¿no? o tautológica quizás creo que a veces es como como se que se posiliza y no no agrega entonces cuando uso adjetivos que los uso incluso en ese poema que leí después de haber dicho eso yo vi que decía el aire es fácil elocuente pero digo bueno por lo menos pensar en el aire como fácil o elocuente no es la forma en que pensamos en el aire ¿no? entonces solamente los deposito ahí si siento que pueden agregarle algo a la experiencia a la cosa nombrada si pueden generar un asedio distinto generar una imagen ¿no? en la experiencia lectora distinta a la a la que te puede llevar a un lugar obvio ¿no? entonces en ese sentido diría que una de las influencias ha sido sin duda Idea Vilariño pero estoy segura que en toda la poesía que me gusta y que voy leyendo está esa experiencia siempre como de renovar la lengua o de pensar sobre sobre lo que nos rodea de una manera inusitada ¿no? Sí te agradezco es que pensando un poco en eso digamos cuando tú dices bueno que no utilizas los adjetivos para no caer en lugares comunes y escuchando pues muchas de las cosas que nos leíste sí yo sentía como como la acción como el movimiento mientras que con los adjetivos uno de pronto se puede como hipostasiar generar como como matar algo ¿no? porque digamos ya lo está calificando ya está diciendo que es en cambio en tu poesía sentía que nombrabas como como ese fluir de la vida misma ¿no? ese fluir de los pensamientos de los sentimientos y eso pues me pareció pues maravilloso realmente pues me gustó tu poesía entonces quería también como como indagarte por eso si eso es realmente lo que buscas sí me gusta eso que dijiste de matar algo sí me parece muy bien me gusta esa esa imagen y y es cierto sí es como que cada vez que siento en el hacer de un poema uno debe preocuparse de algún modo por hacer nacer el lenguaje ¿no? porque el lenguaje que hablamos cotidianamente es un lenguaje que nos construye y que no nos necesariamente oye a nosotros ¿no? sino que entramos en un colectivo que nos nombra ¿no? y nos nos socializa por eso me gusta cuando Alejandra Pizadnik dice hablo como en mí se habla ¿no? porque tal vez esa sea en la literatura en general una de las vocaciones que debe tener el el escritor la escritora es de encontrar el lenguaje de uno que pueda salir de su es decir que se pueda hacer renacer en lenguaje y que se despierten las palabras en los otros de un modo diferente ¿no? este que no sea eso como tú dices de 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 matar ¿no? la puerta digamos la puerta abierta está como muerta porque las es como una imagen este que ya conocemos pero ¿cómo podemos hacer despertar en nosotros la experiencia de lo que es una puerta y de lo que significa una puerta y lo que nos puede ofrecer? sí sí te agradezco pues tus respuestas y sí me agrada eso ¿no? o sea como el como la el dinamismo ¿no? o sea la vida es ese ese dinamismo y lo expresas muy bien en tus poemas entonces te agradezco tus respuestas y el tiempo muchísimas gracias gracias bueno gracias a todos y a la Universidad de Santo Tomás a los Marina a Francesca y a todos ustedes por este espacio bueno aquí nuevamente fue un placer que nos hayas acompañado y que hayas aceptado nuestra invitación y bueno los espero a todos entonces el próximo jueves a las 12 del día y que tengan una excelente tarde Silvia para ti los mejores éxitos bendiciones muchísimas gracias chao un abrazo y que este espacio que hemos compartido que es tan sanador para nosotros igualmente haya sido sanador también para ti y de ahí hay mucho aprendizaje nuestro te invito para mañana te invito Silvia mañana a las 5 y 30 a entrar nuevamente por este mismo medio este mismo canal Cruz a la la conferencia con el doctor Garne es muy interesante para que conozcas algo de esta región de donde yo te escribo y de donde hablamos muy bien Francesca de donde me escribes de Riosucio yo siempre te escribo mi hermosa de acá de Riosucio entonces el doctor va a hablar sobre toda esta la magia que tiene este pueblo que bueno bueno estaré tratando de unirme y muchísimas gracias muchos cariños y bueno hasta hasta prontito entonces muchas gracias excelente día para todos chao excelente día abrazos abrazos gracias 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 Gracias.